A pesar de que yo era 11 años mayor que él, él fue el que realmente me hizo mujer. Esa experiencia amorosa fue la que me dio la pimienta, las especies que necesitaba expresarme e interpretar artísticamente. Y sé que para él, siempre soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo. ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca. Y te inventas fantasías para dejarme. Y no pienses que sin ti voy a enfermarme. No te apures que tú no eres lo importante. No te apures que tú. 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 No te apures que tú.